¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a Crónico Mediozal. Como habrán podido ver en el título del video, este es un anuncio especial. Ya que en vista de que en los últimos en vivos, muchos de los suscriptores me han estado pidiendo que active alguna de las opciones de colaboración que nos da tanto la plataforma de YouTube como tal, como plataformas de colaboración externas ya pueden ser tipo Patreon, ya APE, como son las opciones nacionales, he decidido activar estas opciones en pro de mejorar el canal y mejorar el contenido. Quiero hacer también aquí un paréntesis, porque si bien es cierto también les he prometido que van a haber entrevistas, cosa que pienso cumplir, ya vine haciendo algunos sondeos y no todos los entrevistados van a tener la buena predisposición de hacerlo de forma gratuita, ¿no? Hay algunos que van a necesariamente cobrar alguna retribución económica. Entonces, todo lo que se recalde va a ser para mejorar el canal, así como para poder hacer los viajes que les he comentado a diferentes lugares históricos, principalmente donde se han dado batallas importantes, tanto en la época precolonial, colonial y en la época republicana de nuestro país. Es por ese motivo que estoy poniendo a su disposición las diferentes plataformas y los diferentes tipos de ayuda que pueden tener. Para la fecha en la que estoy subiendo este video, no sé aún si ya YouTube ha activado el botón o no, pero ciertamente en los siguientes días, en el caso de que no, lo va a hacer. Me refiero al botón de unirse, ¿no? Ese botón color celeste que muchos ya deben conocerlo, les debe ser familiar. Y este botón les ofrece cuatro categorías, ¿no? Les ofrece la categoría cobre, plata, oro y diamante. Cada una de las categorías naturalmente tiene diferentes beneficios, pero ustedes pueden unirse ahí desde ocho soles, ¿no? Y entre los beneficios que más destaca es en que según la categoría en algunas va a haber que se va a poder, vamos a tener un grupo de Google Meet una vez a la semana, vamos a poder tener una charla, en otras categorías vamos a tener un WhatsApp de los miembros del canal para que podamos comunicarnos en tiempo real, van a poder participar de muchas entrevistas, ustedes mismos van a poder formular preguntas a diferentes entrevistados, van a poder tener contenidos con tiempo de anticipación, van a tener contenidos exclusivos, y así como en algunos casos van a poder tener una vez al año un regalo especial de Crónico Universal en el aniversario del canal, que es el día 31 de diciembre. Ese día se les va a enviar una casaca, un polo, un gorro y demás souvenirs, ¿no? Gratuitamente como muestra del agradecimiento al apoyo que le están dando a este canal. Eso por un lado, por el otro lado, como les digo, no y valga la redundancia, en que todo lo que recabó va a ser simplemente para mejorar el canal y para poder acceder a contenidos inéditos, ¿no? Recordemos muy bien que algunas personas, y les solo vuelvo a repetir, no necesariamente nos van a brindar una entrevista exclusiva, y más aún si va a ser una entrevista al detalle, ¿no? Donde les vamos a preguntar cosas muy particulares. Entonces, por ese motivo es que les pido que colaboren, si es que pueden, y si no, la mejor forma en la que pueden colaborar también es compartiendo el contenido, compartiendo los videos y comentando, ¿no? Estos dándole likes, todo, porque de esta forma también activamos el algoritmo de YouTube para que pueda recomendarlo a más personas, y de esta forma que podamos ser una comunidad más grande e influyente en el mundo de YouTube. Al menos, por el momento, en el ámbito local, ¿no? No basta simplemente mirar el video. Yo les exhorto y les pido que miren el video y siempre pongan algún comentario, ¿no? Porque de esta forma promovemos que el video sea recomendado a más personas. Entonces, sin más que decirles, queridos amigos, espero que tomen a bien este video. Y... ¡Ah, ya! Me he estado olvidando. Les estoy dejando en esta parte mi código QR de Plink. En las siguientes semanas vamos a seguir activando más opciones para que puedan colaborar, ¿no? Y de esta forma consolidar y mejorar, tecnificar también el contenido del canal. Así como en vista de que también cuando vamos a ir creciendo, vamos a ir necesitando de más personal, ¿no? Ya para las tomas, para una edición más profesional, así. Y no creo que esté de más decirles que estas personas no lo van a hacer gratis. Entonces, si pueden colaborar financieramente, genial. Y si no, de igual forma, yo me siento muy agradecido con que sean espectadores frecuentes del canal y que puedan compartir el contenido, ¿no? Y bueno, ya no los canso más. Esta semana, por cierto, voy a subir un video muy, muy interesante, inédito. Éstense al tanto y por favor, compártanlo. Mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónico Universal. Hasta pronto, amigos.